Buenos días, amigo Luis. Luis Moros está con nosotros en la mañana de hoy. ¿Cómo estás? Bien, buenos días, Sergio. ¿Cómo está todo? Muy bien, hermano. Gracias por conectarte y gracias por permitirme conversar contigo acerca de este tema que creo que puede ser de interés para muchas personas. Y sobre todo porque efectivamente la educación en Estados Unidos es sumamente costosa. De hecho, yo hablaba hace rato de este sponsor que tengo que maneja el tema del seguro, pero también hay planes, por ejemplo, para ahorrar y lograr, por ejemplo, una especie de colchón para tus hijos para que en el futuro tú puedas disponer de ese dinero y poder pagarles sus estudios. Porque los estudios en Estados Unidos son realmente muy costosos. Pero hay una opción y es que algunos efectivamente pueden lograr obtener algún tipo de beca. Luis, es así, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Bueno, las becas son como el comodín, digo yo, de todo estudiante migrante, porque por ahí leía en un artículo que el tema de la educación es la segunda preocupación más grande que tiene cualquier migrante. El primero es el estatus migratorio, es tratar de legalizarse. Y el segundo, cuando somos padres, o aquellos que son padres, yo hablo como si tuviera hijos ya, aquellos que son padres es cómo, de alguna u otra forma, pagamos la universidad, la matrícula de nuestros hijos, porque como yo digo, aquí no es un derecho, sino un privilegio estudiar. Sí. Ahora, ¿por qué la educación es tan costosa, Luis? Bueno, yo creo, Sergio, el tema del acceso a la educación siempre en este país ha sido una interrogante. Como te digo, no es considerado un derecho, sino algo que es opcional. Pero sin embargo, cuando vamos a aplicar a diferentes trabajos, más del 80% de los trabajos actualmente te exige una titulación de bachiller y también una titulación universitaria, ¿no? Es ahí donde ponen apretos a los latinos, por eso vemos que bastantes latinos están en trabajos de servicio al público, como mesoneros, etcétera, y no tienen un salario anual con sus beneficios, con su seguro, etcétera, y es por la falta de obtener un título universitario. Y de ahí nacen las becas, que una de las cosas que yo hago es asesorar a los estudiantes migrantes, para decirles que como estudiantes migrantes también tienen oportunidades, porque se les dice mucho de que si eres migrante no puedes obtener becas, e incluso si tienes TPS o tienes asilo político, tienes que ir al último camino, que es aplicar un préstamo estudiantil, y eso no es cierto, y después yo trato de desmentir eso, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, ¿cómo orientas a estos jóvenes o a los padres de estos jóvenes a obtener esas becas? Porque sé que hay muchas becas, pero quizás pocos la conocen. Es decir, a la hora de estudiar, bueno, inmediatamente supongamos, primero aplicar a la universidad, saliste de la universidad, y bueno, ajá, el tuition o qué sé yo, lo que te toca pagar son miles de dólares al mes o al año, perdón, semestral, haces un plan de pago, incluso te endeudas, porque te metes en una especie de eso, de un endeudamiento para poder pagar. ¿Cómo tienes las becas? ¿Cuál es la primera recomendación que le harías tú a estas personas? Bueno, lo habías dicho, la primera recomendación es inscribirse en una institución, en una universidad. Si no estás en una universidad o en un high school, en una escuela secundaria, no puedes aplicar a ningún tipo de becas. Ese es el primer paso. El segundo paso, pues yo siempre he dicho que la beca es el resultado de un excelente récord académico y también social. No solo es tener 20 puntos en todo, como decimos en Venezuela, sino también involucrarse, ¿no? En horas de voluntariado, practicar algún deporte, practicar alguna disciplina, hacer horas comunitarias en diferentes años de high school, tener un buen promedio, hacer una pasantía en esos cuatro años. Entonces, es una acumulación de todo. Y lo último que nos diferencia es el ensayo. A cada beca que aplicamos debemos enviar un ensayo. Y ese ensayo, ese tema, va a ir variando dependiendo de la beca que apliquemos. Por ejemplo, si vamos a aplicar una beca de latinos, nos van a preguntar qué significa ser latino, por qué ser latino es tan importante en los Estados Unidos. Pero si aplicamos una beca por mérito, pues nos van a colocar, nos van a preguntar por qué merecemos esa beca basada en nuestros méritos. Entonces, es importante que el ensayo sea lo que define nuestra historia. Porque al final, todos terminamos haciendo lo mismo. Todos somos un número, todos tenemos un promedio, todos tenemos las mismas horas comunitarias, todos vamos a tomar las mismas clases. Pero lo que nos diferencia, y es por eso que unos ganan becas y otros no, es la manera en cómo realizamos el ensayo universitario, y es ahí donde se debe dedicar la mayor cantidad de tiempo. O sea, el ensayo es básico para poder entonces tener opción a una beca. Es fundamental. Es fundamental y ahí es donde los estudiantes necesitan más guía, porque de alguna u otra forma, pues, pueden tener una historia excelente, y me pasa muchísimo, pero no la saben narrar, no la saben colocar en un ensayo. Y al final, lo que se tarda un juez para otorgar una beca en una organización es de 25 a 30 segundos. O sea, que es mentira que van a leer todo un ensayo en 30 segundos. Simplemente se quedan con lo primero que ven, y si lo redactas bien, la introducción y la conclusión, que yo siempre he dicho que es lo más importante, pues, puede ser uno de los ganadores. Ahora, Luis, tú decías hace rato que por ser latino puedes tener una beca. ¿Es así? Sí, 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 sí. Incluso hasta indocumentados califican las becas. ¿Ah, sí? Claro, lo que pasa es que el estatus migratorio lo que hace es que define si aumenta o disminuye la cantidad de becas, pero de ninguna forma te excluye de ganar becas en su totalidad. Por ejemplo, los indocumentados pueden calificar a un alrededor de 15% de becas, muy pocas en realidad, pero califican algunas. Incluso hay becas como The Dream US, que es una que se me viene a la cabeza, que es solo para solicitantes de TPS, DACA e indocumentados. Y esas personas que escogen todos los años le pagan los cuatro años de licenciatura completa solamente a personas que tienen el estatus de DACA, indocumentados o aquellos con TPS. Cumple. Sí, entonces ves que hay oportunidades escasas, porque eso es una realidad, pero sí las hay. Cuando tienes un asilo político tanto aprobado como pendiente, quiere decir que tienes tu permiso de trabajo y pagas impuestos todos los años. Pagar impuestos es súper importante, pues puedes calificar a otro tipo de becas una mayor cantidad. Obviamente, cuando ya eres residente permanente y ciudadano, pues las opciones son mayores. ¿Te preguntan si esto aplica para todos los estados? No, muy importante. Estamos en un país, y aquí entra un poco la política, que es federalista. Entonces, como 50 países en uno. Cada estado tiene su propia constitución y sus propias leyes. Y pues basado en las políticas de cada estado, varían dos cosas. Uno, la matrícula del estudiante. Por ejemplo, en estados como Georgia, aunque usted pague taxes, impuestos todos los años y usted tenga permiso de trabajo, cuando usted inscriba a su hijo en la universidad, en la mayoría de ellos lo van a declarar como estudiante internacional. Eso quiere decir que tiene que pagar dos o tres veces más de lo que paga un nacional. Y eso, aunque usted tenga este legal, va a pagar esa tasa internacional. En la Florida, a pesar de las leyes actualmente por el gobernador, sigue habiendo una leve excepción para los inmigrantes que tienen asilo político pendiente o TPS y están legalizados, tienen algún tipo de estatus. Vayan, son indocumentados, sino que pueden trabajar legalmente aquí. Sí se les cobra la matrícula nacional y sí califican a becas. Entonces, un estado puede ser más amigable que el otro. Y es por eso que en mis asesorías siempre le pregunto al padre ¿a qué estado vas a mudar a tu hijo o a qué estado se van a mudar? Porque esa decisión puede ser clave para el futuro de tu chamba. Bien, consultan cómo se llama, si puedes repetir el nombre de la beca para las personas con TPS. Claro, la voy a escribir por aquí. The Dream US, ahí está. The Dream US. Sí, ajá. Como el sueño y tu hijo. Eso lo buscas donde, Luis? En Google y ya y aplicas, ¿así? Pues sí, bueno, es una búsqueda constante, ¿no? Este, no hay en sí como una página que te revele todas las becas. Es mucho hacer un trabajo individual. También, pues, porque te enteras de personas que ya han ganado esa beca anteriormente. Sobre todo estas becas como la que te mencioné actualmente, tienen que ser muy competitivas. Tienes mucha cantidad de personas con TPS indocumentados. Y nada más tienes tres a cuatro becas. Se puede imaginar la gran cantidad de demandas. Entonces, de alguna u otra forma, por allí es que me entero de ellas. También, las becas privadas es un tipo de becas que beneficia a la mayor cantidad de migrantes. Porque si uno sale a la calle y empiezas a buscar, por ejemplo, McDonald's tiene una beca. Coca-Cola tiene una beca. Todo este tipo de marcas tienen becas. Porque, de alguna u otra forma, el gobierno les exige que tengan un fondo de filantropía para poder ayudar a la comunidad. Entonces, en vez de ellos donar ese dinero a una organización sin fines de lucro, ellos crean su propio fondo de becas para ayudar a estudiantes a ir a la universidad. Ahora, Luis, entonces, ¿qué recomendación le harías tú a ese joven que está comenzando a estudiar o que ya empezó a estudiar en la universidad? Y dice, bueno, la verdad es que es muy costoso. ¿Qué hago? ¿Cómo hago yo para encontrar becas? A parte de que tiene que ser buen estudiante. Porque creo que eso es un vital, ¿no? O sea, tener un buen récord. Y lograr de alguna manera también, ¿por qué no?, ingresar a clubes dentro de la propia universidad o de la escuela, del college donde él se encuentre. Porque eso también te da como que ciertos méritos. Pero, ¿qué recomendación, digamos, le das tú a ese joven que está empezando? Y dice, la situación es tan difícil, ¿qué ha? Bueno, tiene que ser estratégico. Yo creo que esto es un país de estrategia. Yo creo que te lo comenté la primera vez que estuve contigo. Yo soy renuente al sueño americano. Yo soy más, yo apoyo más la estrategia, ¿no? Cuando yo llegué a este país, mi consejera en el high school fue la que me dijo que no iba a poder tener becas como asilaba político. Y ahí empezó mis ganas por educar a los jóvenes. Porque me imaginaba, si ella me dice eso a mí, ¿cuántos sueños americanos no habrá tronchado ella con tantos estudiantes que le repite lo mismo? En algo que me di cuenta, no es cierto. Pero, claro, que ella no tenga la culpa porque ella es la consejera de 300, 400 estudiantes. Y una cosa que es importante recalcar es que mi historia o mi perfil académico es distinto al resto. O sea, tu perfil académico es como tu ADN, ¿no? Aunque las historias se parezcan, aunque todos seamos migrantes, aunque los dos, por ejemplo, tengamos asilo a un estudiante o yo, la historia va a ser distinta. ¿Qué le recomiendo al estudiante? Que sea estratégico en las clases que elige. Todo empieza desde las clases que elegimos. Las horas comunitarias que elegimos, dónde decidimos hacer pasantías, dónde decidimos invertir el tiempo, porque eso es súper importante. Y también, ¿cuánto tiempo decidimos invertir en becas? Porque las becas no es que uno las encuentre y ya. Aplicar a ellas tiene su proceso, tiene su metodología, tiene su tiempo. Es redactar diferentes ensayos. Pero sí te digo, si uno aplica a cinco becas en una semana y gana dos, ahí te estás metiendo como 300 dólares la hora. Claro. Ahora, te consultan, ¿hay estados más viables para estudiantes, en este caso indocumentados? ¿Te consultan? Sí, sí hay estados. Estados, por ejemplo, y tienden a ser demócratas. Por ejemplo, California, Florida es uno de ellos. Antes del primero de julio con esta ley, era muy amigable con los estudiantes, tanto migrantes como indocumentados. New Jersey también es otro estado que es súper amigable. Connecticut también, el estado de Connecticut. Son estados que son claves para personas que quieren emigrar a los Estados Unidos. O gente, tengo padres que residen en un estado como Georgia, que tiene que ser un poco fuerte con los inmigrantes, y se mudan o mudan a sus hijos a estos estados para que se beneficien de estos recursos. Tienes que estar en Estados Unidos para recibir algún tipo de beca. O sea, te lo preguntan es, por ejemplo, un estudiante internacional que esté fuera, puede, desde el país, puede obtener algún tipo de beca estando fuera, desde afuera. Sí, pero tiene que tener algún tipo de visado legal en los Estados Unidos. Puede ser el ser más inteligente del mundo. Pero si no tiene algún tipo de visado que lo haga permanecer legalmente, como por ejemplo una visa, la F1, que es la visa de estudiante, pues no le puede permitir acceder a dichas becas. Aquí te comentan, o nos comentan a todos para que sepamos, en Utah hay becas hasta para quienes aman a los perros. Es que claro, hay becas para todo, hay becas para todo. Y dice esta persona en el Community College, me imagino que del Star Lake, da la información, ¿no? Hay becas privadas, dice esta persona. Y es importante resaltar que las becas a veces, la gente lo comprende, como una oportunidad solo para los jóvenes. Pero no, yo tengo alumnos de 40, 50, 60 años que quieren hacer su maestría, porque para maestrías también hay becas, o que quieren hacer su revalida y aplican a becas y ganan. Entonces esto no es solo para sus hijos, sino que también para personas que quieren, pues, de alguna otra forma, tener una titulación en Estados Unidos, también pueden hacerlo. Exacto, continuar estudios aquí, por supuesto. Exactamente. Hay que responder a alguien que pregunta que si hay algún tipo de edad. No, no hay límite de edad, porque de alguna manera. Hay otras opciones también, Luis, que da el propio gobierno. Por ejemplo, está el FAFSA, que creo que puede ayudar. Sí, es ayuda federal. Esta es ayuda federal. Y así como es, hay otras ayudas federales que también da el gobierno, ¿no? Y eso dependiendo sobre todo de los ingresos que tienen, ¿correcto? Sí, muy importante que lo mencionas, porque aunque el FAFSA, pues, no todos califican debido al estatus migratorio, tiende a ser solamente para residentes permanentes, ciudadanos, y aquellos con asilo, pero ya aprobado. El FAFSA siempre es recomendable que se aplique y que lo hagan, aunque no le vayan a dar el dinero, porque el FAFSA está asociado con el IRS, con el Departamento de Impuestos. Entonces, ellos determinan, basado en tu salario anual, en cuánto ganas, cada año, la cantidad o la necesidad financiera que tienes. Entonces, si usted aplica una beca privada, siempre le van a preguntar, por favor, indique, basado en el reporte del FAFSA, cuánto es su necesidad financiera. Eso es para las becas privadas, determinar qué tan necesitaba están los estudiantes. Porque cuando uno dice, necesito dinero, porque necesito una beca, porque no tengo dinero, pues no es decirlo así. Ya, la mejor manera de determinarlo, si usted tiene dinero o no, es con sus impuestos. Claro, exacto. Demostrar con los impuestos, mira, tengo o no tengo dinero, gané o no gané dinero, por lo tanto no puedo costear una universidad. Claro, la ayuda de FAFSA no es completa, Luis. No, no es completa. Y bueno, depende también mucho del... De la ganada. Sí, de la agarrada y la ganancia anual. Hay personas que, pues, si ganan 30 mil dólares al año, FAFSA tiende a costearle, pues, por semestre, un 80 o 90%, que es casi todo. Solamente la persona pagaría los libros, el transporte, etcétera, o la residencia. Pero el tema es de matrícula, logra cubrirlo. Pero ojo, como te indiqué, es solo para estudiantes que son residentes permanentes, ciudadanos o con una titulación de refugiados, que básicamente se da muchas veces cuando ya el asilo está aprobado. Te consulta, soy inmigrante, mi hijo nació aquí. ¿Tendrá algún problema a la hora de estudiar en la universidad? No. Con tal que tenga, pues, su ciudadanía, ya que nació aquí, está como en góndola, como digo yo. Sí, sí, exacto. Más bien de todo lo contrario. Él está favorecido porque, de alguna manera, ya es residente, ya es ciudadano, perdón. Totalmente. Y los ciudadanos cuentan a todo tipo de becas. Cuando se inicia, para tomar en cuenta el récord académico, ¿desde qué año se toma? Es decir, ¿cuándo lo ven para poder ganar una beca? Claro. Desde noveno grado, yo recomiendo, Sí, yo recomiendo que ya, pues, los grados vayan en camino y que las clases sean bien elegidas, por ejemplo. O sea, desde Fresno, desde que comienzan High School. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay estudiantes que tienen A en todas las clases, pero no escogen clases rigurosas, no escogen clases con créditos universitarios, porque hay clases con créditos universitarios. En mi caso, yo hice clases de universidad estando en High School. Entonces, eso es una estrategia que les doy a los estudiantes, ya que hablamos un poquito de estrategias, que tomen clases universitarias estando en High School, porque al salir de High School ahorran dinero y ahorran tiempo. Así es. Entonces, esa puede ser una buena táctica. Así hizo uno de mis hijos. De hecho, sus últimos dos años de High School los hizo, hizo el, ¿cómo se llama? El dual enrollment. El dual enrollment. Que hizo las dos cosas, el colegio, y cuando él salió del colegio, pues, del High School, ya se le graduó del colegio, o sea, que ya entró directo en la carrera. Totalmente. Y por supuesto, mucho más. Pero como dices tú, son estrategias, ¿no? Que no todo el mundo son, no todos somos iguales primero, y cada quien, pues, también hay que, tiene que forjar su camino. Y mucha gente dice, ¡ay, no gano becas porque no hay! No, pero a veces es por mero desconocimiento. Y por eso estamos aquí hoy. Sí, 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 Aquí te consultan, aunque ya hablaste un poco, pero igualmente te lo pregunto, ¿cómo puede ser un inmigrante sin residencia, pero con excedentes calificaciones? Bueno, ya tú hablabas un poquito de eso. Sí, 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 y también hay una diferenciación entre la residencia permanente y la residencia estatal, que son cosas que a veces no entendemos. La residencia permanente obviamente llega cuando tenemos una green card, y la residencia estatal es cuando vivimos en un estado más de 12 meses consecutivos. Si usted paga renta, luz, cable, etcétera, por más de 12 meses consecutivos, usted se convierte en un residente estatal. Entonces, muchísimas de estas becas privadas, más que todo, pues lo que quieren saber es si usted es residente del estado, no quieren darle una beca a un turista y que usted se vaya a ir con el dinero, sino que usted tenga la capacidad y la legalidad de vivir en este país, pagando todas las necesidades que usted aborda. Es importante que sepamos esto porque a veces confundimos los dos. Por aquí preguntan que si se puede tener más de una beca a la vez, y sí, en mi caso, con la mayor modesta y lo digo, yo he ganado más de 25 becas en los Estados Unidos, y de ahí nace esto, yo no puedo hablar más allá de mi testimonio y de lo que yo he hecho, y pues de alguna u otra forma replicar esta información, Sergio, porque yo me gradué de high school, de la secundaria, decía, bueno, ¿qué hago con esta información? Si ya no me va a hacer falta. Y pensé en retribuirla a los jóvenes que vienen, en camino. Así es. Hablabas de la residencia estatal y me pasó con Mauro, que es el productor, que es la que conmigo. Cuando llegamos nosotros de Venezuela, por supuesto, él intentó comenzar sus estudios en el college, y claro, no teníamos, ya éramos residentes, ya teníamos la green card, pero no teníamos un año de residencia, lo que acabas de decir, los 12 meses de residencia, y por lo tanto, en el college, en el Miami Day College, que fue donde intentó entrar en un principio, pues le decían, no, tiene que tener un año de residencia, para que él pueda pagar como estudiante de Florida, porque si no, teníamos que pagar como estudiante internacional. Y es cariño. Es súper caro. Y claro, el Miami Day College es un excelente, ojo, de hecho, una buena recomendación que les puedo dar, busquen los colleges de cada uno de sus condados, que son una muy buena opción para comenzar sobre todo eso, lo que llaman el college, que es como una especie de previa a la carrera. Pero lo que quiero decir es que, claro, efectivamente, sí, pero no hay que esperar, y por eso Mauro estuvo en principio un tiempo haciendo otras cosas distintas, hasta que pasara el año para luego ya ingresar como tal a la educación superior, ¿no? Aquí en el país. Así que, bueno, es una de las tantas opciones. Dice, o te preguntan por aquí, Luis, efectivamente la estrategia entonces comienza en high school. Bueno, podrías comenzar desde primaria, ¿no? Sí, sí, bueno, la estrategia empieza desde que los padres se interesan, porque yo tengo alumnos que no son estudiantes, sino que son padres, y me dicen, Luis, mi hijo tiene 12 años, 10 años, y yo quiero instruirme como padre, tener las herramientas para que, cuando mi hijo tenga 15, 17, y ya tenga la edad, yo esté empapado en el tema, sepa todas las herramientas, sé que mi hijo también las va a saber, pero yo creo que, Sergio, que la ayuda y el apoyo y el conocimiento de los padres es fundamental. Hay chamos que se desilusionan porque tienen que batallar con, el sistema educativo aquí es un rompecabezas, o sea, hay diferentes atajos, te he dicho ya como 10 estrategias en menos de media hora, y hay millones, entonces, puede ser un poco, un poco agobiador para muchísimos estudiantes, agobiante, agobiante, y pero tener un padre que sepa sobre eso, es fundamental. Claro, claro, sí, definitivamente, además que uno tiene que, bueno, también uno, por ejemplo, en el caso de nosotros, como migrantes, también uno está desubicado, desorientado, no tiene, porque como bien dices, el sistema es un poco complicado, y entenderlo no es fácil, también buscar orientación, en el caso tuyo, sé que estás haciéndolo, de hecho, te has convertido en una especie de conferencista, una especie, no, un conferencista del área, y sé que estás haciendo talleres, o las dictadas talleres, ¿cómo? Estamos haciendo como una gira, ok, una gira, cuéntame, cuéntame acerca de esa gira, ya que nos quedan pocos minutos, a dónde te vas ahora, claro, mañana salgo Orlando, el 12 de agosto, nos presentamos en Orlando, luego hacemos Miami, el 26 de agosto, y tenemos pendiente hacer New York, New Jersey, Chicago, Atlanta, Las Vegas, y Los Ángeles, y Houston, para la gente de Houston, que hay muchos, muchos venezolanos allá, entonces sí, es una especie de gira nacional, vamos a continuarla haciendo el año que viene, yo hago también talleres online, entonces para aquellos estados donde no puedo llegar, tengo talleres online con los estudiantes, y bueno, siempre están también las asesorías personalizadas, que es el uno a uno, esa es la más personal, donde pues sí puedo sentarme a ver el perfil entero del estudiante, poder decirle, vete por aquí, o vete por allá, y bueno, déjame decirte que eso fue lo que yo hice en un tiempo con mis hijos menores, los más pequeños, los que ahorita están estudiando, yo busqué a un consultor, una persona que me ayudara, más que todo, para que los ayudara a ellos, a buscar algo que les apasionara, porque efectivamente cualquiera llega aquí y dice, yo quiero ser, qué sé yo, arquitecto, un médico, realmente quieres ser eso, porque aquí hay tantas opciones Luis, tantas opciones, que tú puedes ser perfectamente el, qué sé yo, es que mira, lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo puedes, y es la oportunidad que te brinda este país, que efectivamente es caro, es costoso, el sistema educativo, pero, hay cientos de opciones, muchísimas opciones para todos los estudiantes, para cualquiera, y eso que mencionas del examen vocacional, determinar cuál es nuestra pasión, nuestro propósito, es súper importante, en este país hay más de 100 mil carreras, imagínate, o sea que hay 100 mil oportunidades, para hacer algo nuevo, y también venimos de países, donde pues nada más hay 20 carreras, y ahí decides qué es lo que te gusta, pero aquí hay diferentes ataques, diferentes cosas que podemos aplicar, y es importante pues, que tengamos a un asesor, que sepa direccionar a nuestros chamos, por aquí, antes de irnos, nos preguntan, a ver, que cuál es el promedio, que debe tener el promedio mínimo, requerido, que debe tener el estudiante, al salir de high school, es un 2.0, 2.0, es el promedio mínimo, pero es muy bajo, sí, es bajo, es muy bajo, pero, si estás más abajo de eso, no puedes grabarte, o sea, no te dan el libro, pero para aplicar a beca, es importante tener un GPA, un promedio de 3.0, o más, claro, 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 no, imagínate, si tu chamo tiene 3.6, o sea, vas en góndola, como quien dice, bueno, no es góndola, porque, no, porque cada quien, ojo, si hay dificultades, porque también hay muchos, ¿no? Esa es otra, total, hay muchos, según tu experiencia, Luis, ¿a qué edad podríamos comenzar a evaluar un examen vocacional a un menor? Esta persona tiene una niña de 13 años, ¿es bueno esa edad? Esa edad me parece que es muy pronto, no sé qué es. Yo lo hago a partir de los 15 años, de los 14 años, sí, o sea, apenas el estudiante entre a high school, que es noveno grado, ahí ya sí me encargo de, que lo considero pronto, pero me encargo de hablar a los estudiantes sobre cuáles son las guías que puedes coger, es un test vocacional, que he tomado dos guías, porque yo hago el test de aptitud, y el test vocacional, que son dos cosas distintas, una cosa es lo que te gusta, basada en el trabajo que quieres desempeñar, y otra cosa es la aptitud, cómo te desempeñas en ello, y sí, lo hago con estudiantes que tienen 14, 15 años aproximadamente, o más, claro. Bueno, bueno, aquí hay muchas preguntas, muchas preguntas, lógico, déjame pasar algunas de ellas, y respondemos para ir cerrando. Primero, ¿en qué parte Orlando vas a estar? ¿Te preguntan? Voy a estar en el Hotel Four Points, en la International Drive, toda la información. ¿Y en Miami vas a estar dónde? También te preguntaron aquí. Sí, el 24 de agosto vamos a estar en San Ignacio University, en el Doral, y el 26 de agosto vamos a estar en Urbe, en la Universidad Urbe, en el Doral también. Bueno, aquí te consultan algunas cosas, mi hija ciudadana, está entrando una maestría en la UEM, ¿dónde puedes aplicar para una beca? Sí, la respuesta es que sí. O sea, puedes aplicar, la pregunta es, ¿dónde puedes aplicar? ¿A dónde? Bueno, yo creo que la opción más fácil, o la que tienes más allí cerquita, es aplicar a becas con la misma UEM, porque muchas personas pues se olvidan de la universidad, yo a veces digo, ¿pero para qué buscar afuera si a veces la universidad te puede dar la solución? Entonces, buscar allí primero, y si no después serían las becas privadas, dependiendo de qué tipo de maestría, etcétera, es mucha información que necesito saber, para decirte cuál es específico. Exactamente, es muy específico, exactamente. ¿Sirve con el GPA de high school? Es que no le fue bien en el college, y se decepcionó, no le gustó. Sí, el GPA, la importancia del GPA se va actualizando, dependiendo de los estudios que tengas. O sea, si aplicas a una beca, estando en la secundaria, el GPA que va a importar es el de la secundaria. Si estás en college, el que va a importar es el del college. Aunque no le haya gustado el GPA del college, ese es el que le van a ver, no le van a ver el GPA de high school. Sí. Bueno, amigas, amigos, hay muchas consultas ya un poco más directas, te preguntan por otras fechas y lugares, yo les invito a contactar a Luis directamente, su cuenta de Instagram está allí, lo pueden seguir, a quienes no ven la cuenta de Instagram, es arroba de Luis Moros, el B es como el artículo, T-H-E, de Luis Moros, el asesor educativo, ahora pues conferencista también, dictando este tipo de orientación a padres e hijos, a los jóvenes estudiantes, y a los que no son tan jóvenes también, para seguir sus estudios, consultenle directamente, Luis, te van a bombardear un poquito con preguntas, pero bueno, espero que ayudes y orientes un poco a las personas, ¿ok? Claro que sí, haré lo mejor, te prometo que voy a responder. Esa es la idea, la idea es poder ayudar a tantos, y para eso justamente está haciendo estos talleres, estos conversatorios, y estas asesorías personales también, si lo quieren directamente contactar para algo personal, bueno, ya lo saben, arroba de Luis Moros, que es su cuenta de Instagram, becas deportivas, sí, claro, hay muchas becas deportivas. Muchísimas, es más, creo que están más que académicas. Sí, más que académicas, es correcto, así que si tu hijo o tu hija, es un excelente deportista, y se está destacando en el colegio, como deportista, puede optar a una beca deportiva. Así es. Totalmente. Gracias, Sergio. A ti, hermanito, feliz día, y gracias por el contacto. Seguimos en contacto. Cuarto abrazo. Bye. Bye.